Estaba yo muy tranquilo acostado cuando de repente me llaman para decirme esto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que llegó la XM8 Evolutiva? Y que ya la tengo en el correo ¿Cómo? ¿Cómo? Así como la escuchan mis chicos Tenemos la nueva XM8 Evolutiva Acabo de checarla en el correo No la he abierto todavía pero esto va a estar bueno Lo que tanto quería esta nueva XM8 Que por cierto no la van a estar mandando esta noche Y a lo mejor hago un directo esperándola para regalársela a un par de suscriptores como tú Ah caray, eso si me interesa Pero por supuesto si este video llega a 50.000 likes lo vamos a hacer sí o sí Este video de YouTube logrará los 50.000 likes en menos de 12 horas Porque de aquí a que lo suba son mínimo 12 horas Así que todo el mundo reventando su like Suscribiendo si eres nuevo Chicos, vamos a entrar al juego Vamos a ver la nueva XM8 que está bien guapa De una vez Chicos, ya estamos dentro de mi cuenta de Free Fire La única, la original No vamos a ir al apartado de mensajes No es mensaje de crack Vamos a bajar un poquitillo Un poquitillo Y vamos a ver dos cosas bien chidas La primera va a ser nada más y nada menos que el programa de Free Fire Que me manda 200 salas normales, 100 rojas y 4000 diamantes Vamos a darle obtener, que bueno es ser un B Luego nos vamos a irnos a la XM8 mi hermano Tenemos la nueva XM8 mi loco Hermano A ver, ahora vamos a irnos a nada más Y nada menos que la XM8 evolutiva Prepara el dedo El dedo está húmedo He demasiado poder para mis ojos Pues como lo ven chicos Me acaban de mandar a la XM8 evolutiva Por el programa de Influencer El programa de creador de contenido Que yo sé que algunos dicen No, ser un vendido es algo feo Normal chicos Con esto puedo hacer un poquito más de contenido Yo no tengo problema con nada Así que Está chido El que no le guste También se respeta Y el que le guste Se respeta Yo bueno, les traigo un vellito a mis suscriptores Bien caliente Y bueno, como lo pueden ver Tenemos acá la XM8 hermano Esta es la de máximo nivel creo Este es el nivel 1 Y nivel máximo Oh, si cambia un montón O sea, pero cambia de aquí a Nueva York Vamos a darle obtener Nos mandan 600 de estos Ya saben que van a necesitar Necesi... De 6... Vete a ver Muy bien gente Es que me acabo de levantar Tienen que necesitar de 600 cajas de estas Vamos a darle equipo rápido Vamos a irnos hasta armas Vamos a darle Armas evolutivas Uf Este también tengo que subirla Y tengo aquí para subirla Si quiero Ya mismo la puedo subir Pero nada Después lo hacemos otro día especial Ataca es lo alto Para obtener puntos adicionales Es necesario ser nivel 6 Ah, su habilidad especial Es que De la altura Abajo Quita más Hay que estar checando eso Hay que estar checando eso En un ratito Tiene daño Y veloce disparo Y menos velocidad recarga Lo típico de cualquier arma evolutiva Vamos a estar mejorando El primer nivel Lo que te hace es que ya Quite Te quite tanto Al menos de recarga Vamos a darle mejora Materiales no disponibles ¿Cómo? A ver Al máximo ¿No? Caja de arma del botiquín ¿No? A ver Aquí creo que voy a pasar 32 días Mira Gente Y esto Y esto es lo más O sea Tengo que darle así ¿Creen que ya con esto Ya tengo para mejorarlo Al máximo 12 segundos después Vamos a ver Vamos a ver Primer nivel Madre nivel Ya con esto Le quitamos Un poquito De menos De velocidad de recarga Le quitamos un poquito De eso Porque tenía dos Ahora tiene solo uno Vamos a pasar a la siguiente A ver Que es lo que me da Animación Ah mira Tenemos la animación Mira Uff Amigo Que nivel Amigo Que nivel Amigo Que nivel First person Se imagina free fire En primera persona Hermano Se debería ver Recheto Hola Ese ¿No es la mochila? Ah no es una Está bueno Yo pensé que este iba a ser un animal Pero no es un guardián del cielo Ya no Ya no hay más animales Este Este es el segundo ¿Qué me daba de especial? Ah Nuevo aspecto Nada más Este me mejora el aspecto Nada más Vamos a ver Este me da los puntos Ahora cuando dispara También mejora el tributo Me sube Doble de daño Tiene doble daño Esta arma Pega un montón Ahora Pam pam Muy buena Vamos a ver ¿Qué me mejora esto? Este me da la animación De cuando lo mato Uff Miren el rayo Miren el rayo El rayo Miren Es el rayo Miren A ver Veremos como DJ evoluciona No No evolucionó Pero también tenemos ese efecto de disparo Cuando dispara así Tenemos esas dos cositas Al nivel 5 Solo quedan dos niveles El nivel 6 ¿Qué me va a dar? Nuevo aspecto Cambia un poquito Y la habilidad esta De que cuando de altura Quita más Vamos a darle ok Ok ¿Qué nivel Maribel? Le vamos a dar Okidoki 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 Luego le damos La última que vendría siendo el emote ¿Cómo va a ser el emote? Mi loco El último aspecto Es como que nada más Alumbra un poquito más Ese es el último Y El emote exclusivo Ojo También se pone negro No Detiene el tiempo Buenísimo Lo compramos Y esta es la última gente Ya tenemos la XM8 final Tenemos la XM8 La mejor de todas La best La inigualable La dura Con su respectivo emote Vamos a ponernos el emote A ver chicos Vamos a ver mi emote Gente Vamos a ver Cómo se ve mi emote A ver qué nivel Maribel Lo tengo acá ¿No? Mira Tenemos este Tenemos este Ustedes me van a decir Cual es el que ve más chido Yo la verdad Es que también lo veo buenísimo Así que chicos Vamos a volver La clasificatoria Para probar La nueva La XM8 Chicos Llegamos En la partidation De Free Fire El día de hoy La verdad Estoy complicado Porque se me ahogué El botón de saltar Y tuve que reiniciar Mi loco Ahora voy cayendo En el medio De la nada No sé ni qué habilidad Tengo Tengo habilidad Uy No tengo CR7 Vamos ahora A conseguir Rápidamente La XM8 Para probarla La XM8 No Mira Lo primero Que tenemos aquí Es que la MXM8 Siempre se ha encontrado Muy fácil Siempre está ahí Como que Agárramelo Pues simplemente Nos vamos a ir Looteando Y ya nos vamos De acá Porque ¿Qué hacemos aquí? Un segundo después ¿Cómo estarán las partidas De clasificatoria? Tengo ya Como un mes Que no juego Una clasificatoria Tanto sin jugar Una clasificatoria Mi loco Está bien Me salvó CR7 Gente Si no hubiera tenido CR7 No la ganaba Ni en pedo Y no No tengo Ah me dejaron un like Escucha como se ven los likes Escucha como se ven los likes Si si Algo así Algo así es la frase Escucha como se ven los likes A ver Es buena Tengo un montón de monedas Y ahorita voy a ver Si me compro algo Bien potente Porque es que ando En la mera ruina Como en los viejos tiempos Gente Puro pecho Puro pecho Y a dormir Pecho y a dormir Papá Aquí tengo el like Semi 8 Uy ¿Vieron como dispara? Uy ¿Vieron como dispara Mi loco? Un rayo Un rayo Láser Amigo Correle 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 Vamos a ir a la tienda Más cercana Para poder comprarme Un par de cositas Me acabo de partir Las patas Bueno Tengo buenas habilidades Que cuando mato Lo veo Toca para rey Soca para rey Mientras el otro Me pegaba por la espalda Mientras el otro Me estaba pegando Y por la espalda Ratonovich Mientras tú me pegas Por la espalda Otro me cuida Bueno Nadie me estaba cuidando Pero Ya me entendiste Vamos a movernos Por aquí Mi loco No hemos podido probar La X-M8 Ahora que lo pienso En eso que fue La primera arma Uuuu Que poder El máximo nivel Máximo nivel De esta arma Tenemos el máximo nivel Ahora Estamos potentísimos Vamos a poner acá Agarramos esto Vamos a ver Que más tenía El pibe Pibardo Ahorita vamos a ver Si compramos algo Para poder llevar Más cosas Porque estamos En la ruina Despacio Uff Ahí hay un carro ¿Será que lo agarramos? Yo creo que sí Porque la vida es una sola ¿Cuántas vidas tenemos? En realidad Solo tenemos una Y deberíamos cuidarla Por eso Porque es una sola Pero Si lo piensas así De que la vida es una sola Y hay que disfrutarla Vámonos en el carro Este no es un vehículo Diferente No Es el mismo Corvette ¿No? Solo que más tosco ¿No? Chido es que hubieran Helicópteros Aviones Cositas así En el free Deberían ir metiendo Eso poco a poco ¿Eh? Dinosaurio Megaswords Un alien Cualquier cosita Loco ¿Eh? Son bien aburridos Estos Que no ponen Nada de estas cosas Tal vez porque Los teléfonos Se van a fundir Pero bueno Es mi opinión No puedo Echar un poquito Menos de ruido Buena Fuf Puro capa 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 Con preciso ¿Eh? Capa 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 ¿Será que la gano la primera? ¿Te imaginas que gano una partida la primera? Yo creo que voy a agarrar el auto otra vez A la bestia Free Fire tiene demonios Gente Free Fire tiene demonios Ahí lo se comprueba ¿Tú sabes cuando uno está difícil para ganar? Chequemos aquí el área Va a tirar granada seguro ¿Cuántas paredes necesitan para matar a uno solo? El lectorino siempre te lo explica A ver Pues no me queda otra que hacer la bordeación Hasta llegar a zona Ni balas ese me cargo 124 amarillo 85 amarillo ¿Qué es eso? Me imagino que hay un garitero No me voy a estar esperando Se están eliminando varios 13 Uy Ahí está el EVALU-M Le dispararon como 13 Fue buena esa jugada Para el costado No Por la espalda Bien como se te siento Pero bueno Para ir volviendo al Free Fire Después de tanto tiempo Creo que para nada es una mala partida Para nada es una mala partida Después de tanto tiempo sin jugar al Free Creo que lo hicimos muy bien Es la primera del día No me fue tan bien No pude llegar al final de zona Pero si deja a todo el mundo like Hoy hago directo Y la probamos hasta el infinito Lo que pudimos probar Pegaba como coto ¿Eh?